que no sabía si lo que hacía era bueno o le agradaba a los papás o no. Y estaba así un poco inquieta la muchacha porque decía que no estaba segura si lo que estaba haciendo le agradaba a los padres o no le agradaba, si era bueno y que ella se sentía mal porque sabía de que no era perfecta. Y es interesante que nosotros nos conducimos y no estamos seguros si lo que hacemos es bueno, no estamos seguros si lo que hacemos es agradable, tampoco estamos seguros si lo que hacemos es perfecto. ¿Por qué? Porque generalmente queremos quedar bien con las personas. A veces queremos quedar bien con nosotros mismos o queremos quedar bien con el jefe o queremos quedar bien con el compañero. Siempre que busquemos quedar bien con las personas vamos a quedar mal porque es maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, ¿a quién queremos nosotros? Tenemos que buscar quedar bien. Es con el señor. Entonces, tenemos que aprender a creer que las cosas que Dios hace son buenas, son agradables o son perfectas para él, no para mí. Quiero compartirles un artículo que encontré en conectadoscondiostv.com que se llama La voluntad de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Habrá momentos en nuestras vidas en los que Dios nos pida que hagamos algo que no entendemos o con lo que no estamos de acuerdo. Cuando hacemos esto es porque Él tiene algo bueno en mente para nosotros. Sus caminos son más elevados que los nuestros y su voluntad siempre es la mejor. Dios tiene un gran plan para nuestra vida, pero ese plan requiere que lo sigamos incondicionalmente. Es posible que te pida que regales cosas de las que no quieres separarte. Es posible que te pida que vayas a lugares, que hagas cosas o que trates con personas que te resulten difíciles. Es posible que te pida que te quedes callado en algunas situaciones o que hables en otras. Pero cualquier cosa que Dios te pida, hazlo y consúltale sabiendo que tu obediencia te acerca a Él. Bien, interesante este artículo de la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en ConectadosConDiosTV.com El tema entonces que vamos a tratar es conociendo lo que es bueno, agradable y perfecto. Lo vamos a estar basando en Romanos capítulo 12, del 1 al 2, para que busquen ahí en sus Biblias, Romanos capítulo 12, versículos de 1 al 2. Pero vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y sea Él que nos enseñe, que abra el corazón de nosotros para que podamos aprender. Podamos de pie, hermanos, por favor. Señor, gracias por tu voluntad. Gracias, Señor, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Te rogamos, Señor, que tú pongas la mejor disposición en nuestro corazón, que nos hagas buenos oidores de tu palabra. Ayúdanos, Padre, porque venimos muchas veces con los ojos, con los oídos cerrados, no querer escuchar tu palabra, porque no nos gusta lo que vamos a escuchar. Pero te ruego, Señor, que seas tú que abras nuestros oídos, porque tú nos das a conocer tu voluntad y tu voluntad para ti es buena y es agradable y es perfecta, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Como les decía, vamos a leer Romanos, capítulo 12, del 1 al 2. ¿Sí? Ya, ¿verdad? Lo tenemos. Romanos, capítulo 12, del 1 al 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quisiera que, ahí nomás, en Romanos 11, en el versículo 36, el último versículo de Romanos 11, dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí, por eso el versículo 12 empieza diciendo, así que, y quiero hacer énfasis en la palabra así que, es por tanto, o con mucha razón, porque el versículo 11, el capítulo 11, versículo 36, dice, porque él, porque él, versículo 36, porque él, o sea, Jesucristo, él, por él, por el poder de Dios, por el poder de su hijo Jesucristo, y para él, o sea, para la honra y para la gloria de él, son todas las cosas. Todas las cosas, todas las cosas creadas han sido por Cristo, por el poder de él, y para la gloria de él. Así es que nosotros, ustedes y yo, fuimos creados por Dios. Fuimos creados por el Señor, por el poder de él, y para la gloria de él. Mire que interesante la razón por qué ustedes y yo fuimos creados, para glorificar al Señor, para la gloria de él. Por eso, Romanos 12, 1, dice, Por tanto, hermanos míos, y aquí, muy importante, le está hablando a ustedes y a mí, a los creyentes en Cristo Jesús. Es importante, hermanos, que nos concentremos a quién le está hablando Pablo acá, a quién está dirigida esta carta. Hermanos, a nosotros, a los que hemos recibido a Cristo como nuestro único Salvador. Les ruego, les suplico, por favor, eso es lo que está diciendo. Los milagros que Dios ha hecho en sus vidas, los milagros que Dios ha hecho en sus vidas. Tomen en cuenta de dónde los ha traído el Señor, dónde los tiene ahora, las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas y a través de sus vidas. Los ruego por la misericordia de Dios, dice, o sea, tomemos en cuenta, hermanos, los milagros y las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas y en la mía. Hagámoslo por lo menos por eso, que presentemos nuestros cuerpos, presentar es ofrecer, presentar mi cuerpo. Oiga bien, agradecido con el Señor por la misericordia que Él ha tenido con nosotros, con ustedes y conmigo. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? ¿A dónde ha habitado el Señor que caigamos? Seamos agradecidos con el Señor. Recordemos que fuimos creados para la gloria de Él. Entonces, debemos ofrecerle nuestro cuerpo al Señor. Y muy importante que dice, en sacrificio vivo. Entonces, vamos a estar tomando, vamos a verlo en cuatro puntos que aparece ahí. ¿Cómo debes presentar tu cuerpo a Dios y por qué? Dos, no te acoples a los usos y costumbres de este mundo. Tres, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cuatro, cambia tu manera de vivir para que llegues a conocer la voluntad de Dios. Empecemos con el primero. ¿Cómo debes presentar tu cuerpo a Dios y por qué? Decíamos, hermanos, que ¿por qué debemos presentar nuestro cuerpo a Dios? Porque Él nos creó para su gloria. Él nos creó a nosotros para su gloria. Por eso debemos presentar nuestro cuerpo. Presentemos nuestro cuerpo. Segunda de Timoteo 2.15. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo 2.15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero. Alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. O sea, es interesante. ¿Cómo estamos presentando nuestro cuerpo al Señor? ¿Cómo lo estamos presentando? Tenemos que esforzarnos. Porque no es fácil. Porque estamos ahí con las mismas atracciones que los no creyentes tienen. Las mismas tentaciones que los no creyentes tienen. A veces tendemos a querer comportarnos como se comportan tus compañeros de trabajo, por ejemplo. O sea, la tendencia es a comportarse igual. Pero preguntémonos, ¿quién es el creyente? Soy yo. Entonces no me debo comportar igual que el no creyente. Esfuérzate. Tenemos que hacer un sacrificio para presentar nuestro cuerpo delante de Dios y recibir su aprobación. O sea, es interesante si Dios realmente está aprobando nuestra conducta, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros decimos. Y aquí está hablando del servicio para el Señor. Y hacemos cosas en la iglesia. Hacemos cosas y decimos para el Señor. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, sea un buen obrero. Una cosa es que estemos trabajando. Una cosa es que hagamos cosas para el Señor. Y otra cosa es cómo las hacemos. Y dice, sé un buen obrero. Porque no es lo mismo ser un obrero que ser un buen obrero. No es lo mismo estar sirviendo en la iglesia que estar sirviendo bien. No es lo mismo. Hablábamos el sábado con dos de los líderes que necesitamos trabajar en los grupos. Y se les pidieron metas. ¿Cómo van a realizar las metas? Ellos pusieron tiempo, hora, fecha. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué actividades van a hacer? ¿Por qué? Porque necesitamos hacer bien. Necesitamos hacer bien el trabajo. O sea, cada líder de grupo a reunirse con su gente y hablar de cómo van a ser para los tiempos de evangelismo. Cómo van a ser para multiplicarse. Cómo van a ser para el discipulado. Para los tiempos de oración. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a ser? Y por eso le dice Pablo a Timoteo. Sé un buen obrero. Sé un buen obrero. Así que, hermanos, no trabajemos como pegándole al aire. Vamos a trabajar con dirección. El sábado estuvimos dando dirección a los líderes y les decíamos qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer y qué es lo que queremos lograr. Queremos lograr. Queremos multiplicar el grupo. Si el grupo empieza con cuatro, pues vamos a hacer ocho al final del año. Pero estamos trabajando con los hermanos que tienen el corazón y que quieren hacerlo. Pero Pablo le dice, sé un buen obrero. Yo les decía, les decíamos a los hermanos, necesitamos saber qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y para qué lo estamos haciendo. Necesitamos tener dirección. Y es interesante, yo les pido a las hermanas y a los hermanos de los grupos que pongan atención, que colaboren con su líder y que puedan trabajar juntos para la gloria del Señor. Y cómo tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Primera de Corintios 10, del 23 al 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y esto tiene que ver con nosotros. O sea, todo lo que vemos es lícito. Sí lo podemos hacer, pero no todo conviene. Porque es para la gloria de Dios, recordemos. Nuestro cuerpo es para la gloria de Dios. O sea, que vamos a encontrarlos que sí podemos hacerlo. Sí podemos hacer lo que el mundo hace. Sí lo podemos hacer, pero no conviene. Ese es el punto. Ese es el sazón del creyente. Sí lo puedo hacer. Claro, podemos hacerlo, pero no conviene. Porque nuestra vida tiene que ser para la gloria de Dios. Dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, todo yo puedo hacerlo. Yo puedo hacer lo que el mundo hace. Yo me puedo comportar como mis compañeros de trabajo se comportan. Personas, muchas de ellas, sin conocimiento sabio de la palabra de Dios. Y se ponen a hablar. Y yo puedo opinar, puedo envolverme en esa plática. Sí me puedo envolver, tengo la libertad de hacerlo. Pero no todo lo que se habla, edifica. Entonces, si no edifica, yo no participo de esa plática. Si no es edificante. Si no le da la gloria a Dios esa plática, yo no participo. Y dice el versículo 24 de 1 Corintios 10. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Por eso dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Porque esto quiere decir negación. Yo me tengo que negar. ¿Por qué están ustedes hoy aquí? Se negaron a sus propios deseos. Y dijeron, ay, yo quisiera quedarme en la casa. Pero se negaron. Y dijeron, no, yo voy a ir. Esa es negación. Esa es presentar su cuerpo en sacrificio vivo. Así es como presentarnos en sacrificio vivo quiere decir negarnos a nuestros propios deseos. Negarnos a lo que queremos hacer. Y algunas veces hasta le ponemos versos a la actitud de no querernos, de no querer venir a la iglesia. De no quererse involucrar en los grupos. De no querer servir al Señor. Hasta le buscamos versos. Pero dice que me es lícito todo. Pero no conviene. Me es lícito todo. Pero no edifica. Estamos hablando de Pablo. Hablándole a la iglesia de Corintio. Y ninguno busque su propio bien. Sino el del otro. Eso quiere decir sacrificio vivo. Es que se sienta en tu cuerpo. Que te duele. Que te estás negando. Para poder servir, presentar tu cuerpo al Señor en alabanza a Él. Veamos que presentas a tu cuerpo santo. ¿Cómo es que presentamos nuestro cuerpo santo? Primera de Pedro 1 del 14 al 16. Primera de Pedro 1 del 14 al 16. Presentemos nuestro cuerpo santo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y aquí es como le está diciendo Pablo a la iglesia. Presenten a sus cuerpos en sacrificio vivo y también santo. Y primera de Pedro lo confirma. Es de capítulo 1 del 14 al 16. Como hijos obedientes, porque recuerde que Pablo le está hablando a la iglesia. Y Pedro aquí también a la iglesia. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes teníamos. Y nosotros somos humanos, hermanos. Y estamos lidiando con pensamientos que antes de confiar en Cristo teníamos. Y venimos arrastrando esas cosas. Y nos cuesta, nos cuesta. Y estamos saboreando eso. Y decimos, no, pero eso no lo voy a seguir haciendo. Porque eso es malo. Y eso no le agrada a Dios. Eso no es agradable. Eso no es perfecto. Pero dice, como hijos obedientes. Recordemos que hemos recibido a Cristo como nuestro único Salvador. Y dice la palabra que nosotros pasamos a ser hechos hijos de Dios. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos que ser hijos obedientes. Porque también hay hijos desobedientes. Pero como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. O sea, antes de confiar en Cristo. Y a nosotros nos pasa así. A los pastores también nos pasa así. Estamos lidiando con esos pensamientos que, porque venimos a confiar en Cristo, ya viejos algunos de nosotros, otros jóvenes. Pero todos tenemos un pasado. Si no dice, como aquel que nos llamó es santo. O sea, en vez de estar con esos pensamientos que estábamos en nuestra ignorancia. Porque no habíamos recibido a Cristo. Éramos ignorantes. Eso era. No conocíamos la palabra. Porque escrito está, seamos santos. Porque Dios es santo. En toda nuestra manera de vivir, hermano. No en algunas cosas. Eso se llama integridad. Integridad. Integridad para glorificar a Dios. No integridad para agradar a las personas. Porque en la universidad se enseña acerca de la integridad. Y muchas personas, pues, sabemos que no somos íntegros. Y hablamos de ese término en la universidad. Sobre integridad. Pero estamos hablando nosotros, la iglesia. ¿Qué es integridad? Integridad es que nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Eso es integridad. En las... Que no dejemos detalles. Que estamos luchando. Que estamos lidiando. Está bien. Es cierto. Pero tenemos que orar por esas áreas que nos impiden ser santos de una manera integrada. También tenemos que presentar nuestro cuerpo agradable a Dios. Hebreos capítulo 13, del 15 al 16. Hebreos capítulo 13, del 15 al 16. Tenemos que presentar, hermanos, ustedes y yo, nuestro cuerpo que le agrade a Dios. Agradable a Dios nuestro cuerpo. Así que ofrezcamos siempre a Dios, romanos 13, del 15 al 16. Ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de ayuda mutua, no olvidéis. Porque de tal sacrificio se agrada Dios. Ofrezcamos siempre a Dios, ofrezcamos siempre a Dios, sacrificio en nuestro cuerpo. Por medio de la alabanza. Que tu cuerpo alabe al Señor. Fíjense que, y uno lo mira en el mundo, ¿verdad? Estaba leyendo mensajes que ponen ahí que hasta los hombres futbolistas se arreglan su cuerpo, ¿verdad? Se ponen músculos, se arreglan los ojos que les vean más grande, se arreglan las orejas que no se vean orejones. O sea, ¿cómo invierten dinero en presentar su cuerpo atractivo a las personas? Porque eso es lo que pasa cuando alguien se arregla su cuerpo, su cara y su todo. Es para verse bien. Para que las demás personas lo vean agradable, lo vean bonito o lo vean bonita. O para sentirse satisfecha a ella misma. O sea, y ese es un error. Porque nuestro cuerpo debe lucir agradable a los ojos de Dios. Eso es lo que nosotros como hijos amados debemos hacer. Debemos presentar nuestro cuerpo de tal forma que le agrade a Dios. Que alabemos a Dios con nuestro cuerpo. O sea, que alabemos a Dios. Yo no estoy diciendo que no estoy de acuerdo que compremos una buena ropa, que nos vistamos bien. O sea, estás bien, ¿verdad? Pero ¿para qué lo estás haciendo? Para verte más bonita, para verte más bonito, para que la gente te aplauda y te admire. Entonces, eso no es lo que un creyente debe hacer. Su cuerpo lo debe presentar para agradar a Dios. Veamos el segundo punto. No te acoples a los usos y costumbres de este mundo. Estamos hablando a los creyentes, a ustedes y a mí. No nos ajustemos, no nos amoldemos. O sea, yo veo que con qué facilidad las personas se amoldan. O sea, es como, se hacen como un barro. Para que los que tienen el poder lo hagan, haga una vasija al gusto de ellos. Y las personas se prestan. Prestan su cuerpo para que, como el barro, para que los hagan a la manera de ellos. Se amoldan con facilidad. Uno lo puede ver, hermanos, en los trabajos, en los negocios. Cómo la gente se presta a unos creyentes para hacer lo que no le agrada a Dios. Se acoplan a las costumbres, a los usos, a la cultura de este mundo. Se olvidan que son hijos de Dios. Que somos representantes de Dios en la tierra. Entonces, cómo me voy a acoplar, cómo me voy a moldar a las costumbres, a la cultura, a los usos de este mundo. Este mundo vive para Él, para el mundo. Pero nosotros vivimos para Cristo. Por lo tanto, no tenemos que acoplarnos a los usos, a las costumbres y a la cultura de este mundo. Miremos Efesios 4, del 17 al 19. Efesios 4, del 17 al 19. Con la autoridad del Señor, digo lo siguiente. Pablo, hablando de la iglesia de Éfesos. Con la autoridad del Señor, digo lo siguiente. Oiga bien. Estamos pendientes en la pantalla, ¿verdad? Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Suficiente, hermano. Basta ya. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Porque ellos están irremediablemente confundidos. O sea, ya no vivan como las personas que no conocen a Dios. O sea, las personas que no conocen a Dios están irremediablemente confundidos. Porque no conocen la palabra de Dios. Entonces, no vivan como viven ellos. Como ignorante. Somos creyentes. Somos hijos de Dios. Venimos a la iglesia, pero nos comportamos como la gente que no conoce a Dios. Y eso es triste. Es lamentable. Es lamentable ver eso. Y aún en las iglesias se llenan personas que vienen a la iglesia, que dicen que son creyentes, y se comportan como que no conocen a Dios cuando están en el mundo, en su trabajo. Esas personas, dice, irremediablemente están confundidas porque no conocen la palabra de Dios. O sea, ¿cómo voy a estar de acuerdo yo? ¿Cómo me voy a comportar como alguien que no conoce a Dios se comporta? Esa persona está irremediablemente confundida. O sea, tienen la mente llena de oscuridad. Porque Jesucristo es la luz. Y si una persona no tiene a Cristo en su corazón, está en la oscuridad. Entonces, viven en la oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Las personas sin Cristo endurecen su corazón por el engaño del pecado. No quieren saber nada de Dios. Cierran su corazón. No quieren saber nada de Dios. Entonces, ¿cómo vas a estar de acuerdo como creyente, como hijo de Dios? ¿Cómo te vas a poner de acuerdo con alguien que le cierra sus oídos a la palabra de Dios? ¿Por qué te pones a imitar a alguien que no quiere saber nada de Dios? ¿Cómo va a haber comunión ahí? ¿Va a haber comunión? Imagínense que nosotros venimos a la iglesia. Y venimos a alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Y cómo es posible que afuera me enrede en lo que el mundo hace? Y estoy a prueba y me enredo en eso. Me comporto como las personas que no conocen a Dios. La gente tiene el corazón endurecido por el engaño del pecado. Nosotros, es cierto que fallamos, pecamos. Pero nosotros buscamos al Señor. Buscamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos el corazón endurecido por el engaño del pecado. Para la gloria de Él. Y cuando eso suceda, cuando realmente el corazón se está endureciendo, es porque estamos ocultando el pecado. Han perdido la vergüenza. Esas personas no tienen vergüenza. O sea, las personas que viven alejados de la palabra de Dios, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. No te mezcles con ellos. No pongas atención a eso, a las pláticas. Y lo miran como normal. ¿Y qué pasa? Si no participo en esas pláticas, en esas conversaciones impuras, entonces me van a ver así como, me van a aislar. Entonces, para que no me aíslen, entonces me involucro. No, hermanos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que para que no te hagan a un lado, te vas a involucrar. No participes en los pecados ajenos. No participes en eso. Veamos el punto número tres. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Por eso, hermanos, por eso vemos crecimiento. Fíjense bien. Por eso ustedes ven crecimiento en sus vidas. Porque cambian su manera de pensar. El hecho de venir a la iglesia, el hecho de leer las Escrituras, significa que ustedes y yo estamos interesados en cambiar nuestra manera de pensar. Cambiar mi manera de pensar es sustituir mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Eso es cambiar de manera de pensar. Ya no quiero pensar igual, como he pensado siempre. Ahora quiero pensar como Dios piensa. Y por eso tengo que leer las Escrituras. Cambia tu manera de pensar. Si no cambiamos, si no sustituimos esos pensamientos por los pensamientos de Dios, entonces vamos a seguir actuando igual. Vamos a tener los mismos resultados porque vamos a seguir haciendo lo mismo. Más de lo mismo. O sea, necesitamos hacer más, pero de la Palabra de Dios. Para que cambie mi manera de pensar y que mi manera de actuar glorifique el nombre del Señor con mi conducta. Veamos Colosenses 3.10. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia de Colosenses? Dice, fíjense bien, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Y aquí dice, quítense esa ropa que andan, que está sucia, quítensela y vístanse de la nueva ropa, de la nueva naturaleza. En Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Cuando éramos niños, pensábamos como niños y actuábamos como niños. Pero ahora que somos adultos, tenemos que actuar como adultos. Antes no éramos creyentes, vivíamos desordenadamente. Ahora que somos creyentes, tenemos que vivir una vida que agrade y alabe al Señor. Dice que si nos vestimos de la nueva naturaleza, o sea, de la Palabra. Ese es vestirse, esta es mi nueva vestidura. Vestirse de la Palabra, dejar esos pensamientos, dejar de hacer lo que estabas haciendo. O sea, mi esposa y yo estamos en una consejería matrimonial, como aconsejados, no como consejeros, como aconsejados. Y estamos aprendiendo muchísimo. Y en comerciales, el próximo martes tenemos una reunión de pareja en mi casa, a las siete de la noche, para compartir el primer módulo que aprendimos con mi esposa. Pero lo que les quiero decir es que hoy que estábamos arreglando aquí, mi esposa me hizo una pregunta. Y me la preguntó varias veces. Y yo le contesté, pero no fui amable al contestarle. Entonces me dice ella, pero lo que estamos aprendiendo, tenemos que preguntar cuando no entendemos algo. Y yo le dije, sí, Leo, gracias por preguntar. Así le dije yo, porque me acordé de lo que estamos haciendo, lo que estamos aprendiendo. Vestirme con la nueva naturaleza. O sea, si yo le sigo respondiendo a mi esposa como le he respondido siempre, entonces, ¿qué cambios van a haber? O sea, tuve que detenerme y reconocer que estaba actuando mal y solo estábamos ella y yo aquí, estábamos arreglando. Y yo me tuve que detener y decirle, muchas gracias por las preguntas, las veces que preguntó. Muchas gracias. Y yo quedé, guau, pero eso arregló todo. Eso calmó el ambiente, ¿verdad? O sea, eso normalizó todo. Porque uno tiene que poner en práctica lo que está aprendiendo. Entonces, ¿qué voy a enseñar en la reunión del martes a ustedes? ¿Qué les voy a enseñar? Si yo mismo no pongo en práctica lo que aprendo. Entonces, los esperamos el próximo martes en mi casa. Veamos entonces, hermanos, el punto número cuatro. Cambia tu manera de vivir para que llegues a conocer la voluntad de Dios. No hay otra forma, hermanos, de conocer la voluntad de Dios si no cambias tu manera de vivir. Y qué interesante, tu manera de vivir va a cambiar cuando cambies tu manera de pensar, cuando sustituyas tus pensamientos por los pensamientos de Dios. Hasta entonces, van a cambiar tus pensamientos, tu manera de pensar y tu manera de actuar. Tu manera de pensar va a glorificar a Dios cuando leas las Escrituras y tu manera de actuar va a glorificar a Dios porque tu manera de pensar está glorificando a Dios. Por esa razón. Entonces, en la medida en que glorificamos a Dios con nuestra forma de actuar, entonces vamos a conocer cuál es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Bueno, miremos entonces que lo que Dios hace es bueno. A mí me gusta una alabanza que dice Dios es bueno, bueno es Dios. Me acuerdo que cuando se casó mi hijo mayor, el pastor que los casó al final dijo, Dios es bueno, Dios es bueno, bueno es Dios y estaba repitiendo eso. Y a mí me refrescó eso, ¿verdad? Me hizo refrescante lo que él estaba diciendo. Decía al final de la boda, Dios es bueno, bueno es Dios. Y es cierto, lo que Dios hace, como Dios es bueno, entonces lo que él hace es bueno. Es bueno para él. Es bueno, lo que vamos a ver es esto. Lo que Dios hace es bueno, es bueno para él. Y si es bueno para él, es bueno para mí. Entonces, no empecemos a buscar qué de bueno tendrá esto que me está pasando. No, probablemente no sea bueno para ti, pero sí es bueno para Dios. Y si es bueno para Dios, tenemos que decir amén. Si es bueno para Dios. Salmo 19, 9. Salmo 19, 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Que bien, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Con el temor del Señor, nos apartamos del mal, hermano. Es la única forma. Con el temor del Señor, el hombre se aparta del mal. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El Señor no es injusto. Por eso es que lo que él hace, que la voluntad de Dios es buena. Porque todo lo que hace es verdad y todos sus juicios son justos. Todo lo que Dios hace, la justicia de Dios, la justicia de Dios es buena. Dios es bueno. Bueno es Dios. Lo que es agradable. Vamos a entender lo que es agradable a Dios. Salmo 19, 8. ¿Qué dice Salmo 19, 8? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Hermanos, todo lo que está aquí en la palabra de Dios, todo esto, alegra el corazón. Todo esto, toda la palabra de Dios. Cualquier libro que leas va a alegrar tu corazón. Porque la voluntad de Dios es agradable. Esta es la voluntad de Dios, lo que está escrito en la palabra. Y la palabra de Dios es agradable. La voluntad de Dios es agradable. Y por eso, dice los mandamientos de Jehová, alegran el corazón. Alegran el corazón. No siempre vamos a estar bien. No siempre vamos a estar bien. Pero tu corazón tiene que estar alegre. Porque los mandamientos del Señor alegran el corazón. No sé por qué dificultades estás pasando. Pero la palabra de Dios alegra tu corazón, hermano. Alegra tu corazón. Así que hay que ir a la palabra cualquier situación con la que estés pasando. Porque es la única forma que alegre tu corazón. Porque la voluntad de Dios es agradable. Veamos entonces que la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Lo que Dios hace es perfecto. No le busques interpretación. Que Dios se equivocó. No, hermano. Lo que Dios hace es perfecto. Que no te parezca. Que a ti te parezca que es imperfecto. Esa es otra cosa. O sea, como algunas personas dicen, ¿verdad? Dios se equivocó, dice. Si la persona quiere creer que se equivocó. Que siga creyendo que se equivocó Dios. Pero el hecho de que una persona diga que Dios se equivocó. Eso no va a hacer que Dios se equivoque. Porque Dios es perfecto. La persona va a seguir, va a morir pensando que Dios se equivocó. Pero Dios no se equivocó. Entonces, lo que el impío piense, eso no va a cambiar las cosas. Lo que el impío piense, no va a cambiar la palabra de Dios. Lo que el impío dice, si el impío dice que Dios se equivocó, que es imperfecto, eso no va a cambiar esto. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Es eterna. Entonces, no va a depender de lo que la gente piense. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta. Perfecto. Esto. Todo lo que dice la palabra de Dios es perfecto. No hay lugar a votación. A escrutinio. No hay lugar a eso. Es perfecto. Hay que irse a la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, te transforma, te lleva a esa metamorfosis, que te hace pasar de la oscuridad a la luz. Convierte el alma. Te hace una persona que glorifica a Dios con sus actos. Por eso tenemos que mantenernos firmes en presentar nuestro cuerpo agradable a Dios. Porque las personas que ahora no creen en Cristo, por tu forma de ser, van a buscar al Señor. Por tu forma de ser. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El sábado me decía un hermano, líder, está preparándose para líder de grupo. Y me decía, hermano, pero a mí me cuesta leer. Yo no me detengo si hay coma, si hay punto, si hay punto y coma. Yo no sé qué es eso. Entonces le digo yo, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Lo que Dios anda buscando es un hombre con un corazón que quiera servirle. No con un intelectual, ¿verdad? Con alguien que tiene un doctorado en teología y ese es el único que puede ser líder de grupo. No, hermano. Dice, hace sabio al sencillo la palabra de Dios. El Señor trabaja con el corazón, no con lo que muestran las personas. O sea, el Señor no trabaja con alguien que tiene una maestría. Tiene una maestría y por eso Dios lo va a usar, porque tiene una maestría. No es cierto. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Sepas gramática o no, el Señor te va a usar para dirigir personas. El Señor va a usar hombres. O sea, me apasiona y me gusta una hermana que dijo, yo voy a agarrar el Ministerio de Mujeres. Y lo empezó a hacer. Ya las hermanas tuvieron un evento para el Día de la Mujer. Y también dijo, yo voy a agarrar el Ministerio de Niños. Dos trabajos. Trabajar con las mujeres y trabajar con los niños. Oiganme, no es un descanso eso. Para los líderes, para el pastor. Mira los niños, allá están. No están aquí. Están siendo atendidos. Hay un programa especialmente para ellos. No es una bendición eso, hermano. Eso hace sabio. Y necesitas una licenciatura para servir. Necesitas ir a la universidad para dirigir el Ministerio de Mujeres. Necesitas una maestría para dirigir el Ministerio de Niños. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. Solo necesitamos ir a la palabra. Conociendo lo que es bueno, agradable y perfecto. Ese ha sido el tema de hoy. Lo que a Dios, lo que para Dios es bueno, lo que para Dios es agradable y lo que para Dios es perfecto. Eso es lo que hemos aprendido. Así que pidamos al Señor, hermanos, que yo sé que venimos aquí y venimos con un montón de cosas ahí en el corazón. Son revueltas y a veces cuesta, ¿verdad? Que la palabra de Dios caiga en nuestro corazón. Pero para eso hemos venido. Ahora que ya escuchamos el mensaje, que ya tenemos los versos, podemos ir al Señor y decirle que queremos reconocer que la voluntad de Él es buena, que es agradable, que es perfecta, aunque nosotros no entendamos en este momento. Pongamos de pie para orar, por favor. Señor, estamos agradecidos contigo, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque hemos venido con pensamientos revueltos, como esas aguas turbulentas. Hemos venido esta mañana así, pero tú te has encargado de ordenar esos pensamientos. Tú te has encargado de calmar esa turbulencia en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, reconociendo o en agradecimiento por la misericordia que tú has tenido para con nosotros, las maravillas que tú has hecho en cada uno de nosotros. Queremos ser agradecidos contigo por lo que tú has hecho en nosotros y a través de nosotros. especialmente por darnos la vida eterna y por darnos la oportunidad de servirte para ganar este mundo para ti, Señor. Gracias en tu santo nombre. Amén. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a...